con esos dos, a ver amigos que paso ahí a ver 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 que onda gente bienvenidos a un nuevo video hoy estamos otra vez en la chili king y hoy si le tenemos que ganar amigos ya estoy harto de que no le podemos ganar, pero hoy se viene la victoria, vamos a hacer un reto diferente el día de hoy, vamos a hacer la escalera la verdad me gusta mucho este reto pero no es la escalera normal, ya saben la que hago a veces, voy a escoger una fruta, voy a hacer cinco tiros, luego voy a escoger dos frutas, cinco tiros, tres frutas, cinco tiros, cuatro frutas cinco tiros, y así consecutivamente yo creo que vamos a empezar con este porque me está viendo bonito, me está viendo bonito vamos a empezar con este amigos, al máximo este reto me gusta porque si le atinas te puede salir muy bien la jugada si no le atinas pues perdiste no hay otra, no hay otra, no hay otra vamos con la tercera tirada nos tiene que salir por lo menos una vez nada cuarto tiro nos salió la muchachona guapa y no nos va a dar nada no se supone que nos debería de dar un rebote o algo así hija de su madre hicimos cinco tiros y no nos salió ninguna sola vez el de acá, pero bueno vamos con el siguiente amigos el siguiente vamos a escoger uno de acá voy a escoger el que justo acaba de caer y yo creo que voy a escoger este siento que se cae bastante este es como una lechuga, la verdad no sé que sea a ver, vamos a dar vamos a analizando este es un chile este es una cebolla ahí está amigos uy, premiazo de 200 pesotes muy bien amigos nos recuperamos bastante bien y fue con el primer tiro vamos con el segundo ahí, ahí uy, no, así no lo tengo ese fue en el anterior tercera tirada vamos bien, vamos bien no pasa nada cuarto tiro a ver, este es un chile esto es una cebolla esto es otro chile ay, pues claro son puros pimientos porque pues es una chiliquinga así se llama hijo de su madre ese lo perdimos vamos por el último tiro y ya vamos por las tres frutas ese mendigo chile como me cae gordo amigos a ver, vamos a por la siguiente voy a volver a escoger este voy a escoger la cebolla y vamos a escoger otro más otro más otro más vamos a escoger el mismo de hace rato este de aquí tres frutas tres verduras a ver, a ver, a ver papi ujo amigos no salió el gordo nos llevamos el las tres las tres las tres no te lo creo oye, pero que no nos salió el gordo y nos debería de dar el bonus de aquí y nos sale el mendigo chilote de arriba de ciento veinte no te lo puedo creer ay amigos ay amigos ay amigos que es lo que yo les digo pero no no nos salió este y nos debería de dar los tres explíquenme amigos que pasó ahí porque no me dio el bonus de aquí de los de los mexicanos pero bueno a ver segunda vez que sale el papi chulo a ver si ahora si le tiramos otra vez el gordo no te lo creo que me sale otra vez exactamente lo mismo vamos por el cuarto tiro creo no ay casi salió el gordo el chile de arriba último tiro creo no es cierto ay nos salió bastante mal y eso que tenemos tres y eso que tenemos tres a ver ahora voy a escoger estos dos y estos dos la cebolla como que estoy viendo que casi no sale así que vamos a darle con esos dos a ver amigos que pasó ahí a ver 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 nos salió un bar o que nos salió no entendí ojo 480 nos llevamos un premio eso de 480 amigos creo que nos salió este de aquí nos dio rebotes y nos llevamos muy buen premio ese vámonos para casita con ese nos recuperamos eso fue en la primera tirada de 4 verduras 4 pimientos ese si lo tengo verdad ahí estamos 80 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 ese si me dolió tercera tirada lo bueno que recuperamos bastante con ese anterior a ver otra vez a la derecha está saliendo mucho izquierda ya párale bien por fin por fin por fin por fin cuarto tiro venga 200 pesos nos llevamos más ahora si no voy a estar doblando tanto porque ahorita le tengo ganancia no quiero perdérmelo vamos a ver el último tiro y después escogemos 5 nos sale la cebolla que según yo esa no salía tanto pero bueno a ver vamos con la siguiente voy a escoger los mismos que me funcionó bastante bien pero le vamos a agregar un chile le vamos a agregar no sé si el de acá es que siento que si le pongo el de acá siento que si le pongo este me van a salir el otro y si le pongo este me va a salir el de allá nos salió ya dos veces este pero no creo que vuelva a salir vamos a pasar el chiquito el de 50 pesos el de 50 pesitos esa no la tengo es la única que no tengo chingado segundo tiro hijo de su madre se me alcanzó a pasar a ver son 60 pesos no mejor me los quedo tercer tiro no amigos me están saliendo los que no tengo cuarto tiro ahí estamos 200 pesotes vamos por el último tiro no hay nada que decir al respecto amigos no tengo nada que decir al respecto ay dios mío santo jesucristo ya solo nos faltan dos amigos vamos a darle cinco tiros a este ojo con el papi chulo vamos a ver qué sale qué sale qué sale otra vez el gordo ojalá que ahora sí nos dé el premio ahora sí amigos yo no sé por qué en las anteriores no pero ahora sí nos llevamos el bonus de 250 véngase para acá eso espero pues muy bien muy bien 250 pesitos bastante buenos ojo otro papi chulo a ver a ver a ver otra vez el gordo ese va a estar ese va a estar bueno ese va a estar bueno amigos lo presiento y qué no me me salió el chili king y no me lo dio me salió el chili king y no me lo dio eso es una injusticia amigos no eso es súper injusto tercera vez consecutiva que me sale el papi chulo qué otra vez dos veces me salió el chili king y no me lo dio eso es una injusticia amigos eso es una completa falta de respeto la verdad me quedan 70 pesos empezamos bien el reto pero vean nada más cómo estamos terminando uy quisiera doblarlo porque está por 5 pero ay amigos pero ustedes saben lo difícil que es ese no lo tengo ese no lo tengo ese no lo tengo ese no lo tengo ay 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 diosito vamos a darle el último tiro venga y nos recuperamos bien bueno no tan bien solo son 200 pesos pero bueno a ver vamos con la siguiente amigos yo creo que estamos a punto de terminar me quedan la verdad me quedan 100 pesos y si no hacemos un buen una buena jugada ahorita si no nos sale bien de plano no nos vamos a alcanzar a recuperar casi casi esto está perdido pero de serme suerte amigos vamos a ver si alcanzamos a salvar la jugada suerte 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 y vamos a ganar le damos bien empezamos bien empezamos bien empezamos bien si amigos la ganamos amigos la ganamos uff me la jugué muchísimo ahí pero nos terminamos ganando mil pesos y saben que hasta aquí lo voy a dejar amigos yo sé que me faltan varias tiradas pero ya tengo una buena ganancia ya tenemos una buena ganancia y no lo voy a desaprovechar yo sé que si sigo voy a terminar perdiendo y ustedes me van a regañar así que nos vamos con una victoria amigos nos vamos con un grandioso win de 300 pesos iniciamos con 800 por fin amigos por fin le pudimos ganar de nuevo espero que les haya gustado este video si fue así ya saben dejen su like suscríbanse dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video bye